Hola a todos, mi nombre es Yedan y hoy vamos a hablar sobre el próximo alimento, cual es el verso 19 de capítulo de Génesis 18. Dice, ¿Por qué yo lo conozco? Que ordenar a sus hijos y a su casa después de él. Y ellos guardarán el camino de Yahuah practicando justia y justio, para que Yahuah pueda traer sobre Abraham lo que les ha dicho. Él dice que él va a enseñar a sus hijos y es un mandamiento para enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un mandamiento para nosotros, para enseñar los mandamientos, para tener los mandamientos que nosotros ya podemos dar a nuestros hijos. Porque si no podemos dar nada más, podemos dar los mandamientos de Yahuah. Y tú si quieres cargar la biblia con nombre de trabajo, en la descripción va a un link donde puedes cargar. Ahí dice descargas y en el derecho, ahí va a ser en español, la biblia que tú puedes cargar gratis, 100% gratis. Espero que tengan un buen día y Shalom.